Vamos a hablar del partido de Boca contra Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Octavos de final, Ida. Tengo muchas cosas para hablar del partido de hoy. El resultado 0 a 0 para lo que fue el desenlace del partido me parece justo debido a que Nacional tuvo sus llegadas, Boca las suyas. Ninguno de los dos pudo concretar, pero no creo que ninguno haya merecido la victoria en el día de la fecha. Sí considero que Boca tuvo un exceso de precaución. Boca no, Almirón. Vamos a decir los nombres como son. El entrenador de Boca creo que fue muy precavido para mí un exceso en el partido de hoy. Y es por eso que terminó haciendo un planteo que antes del partido, cuando vi la formación, a mí no me gustó. Y durante el partido tampoco. Y por ese mismo motivo hace un cambio en el entretiempo. Fíjense que Jorma Campuzano sale, apenas empieza el segundo tiempo, por el changuito Ceballos. Y Boca ahí empezó a jugar por lo menos de otra manera, más directo. Pero considero que no era el partido para probar un esquema o para improvisar con unos jugadores el partido de hoy. Boca del campeonato 2023 no lo ha peleado. Tuvo las últimas fechas donde ha ganado. Para probar puestos, probar jugadores, improvisar con tal. Pero en octavo de final de Copa Libertadores, de visitante, no entiendo por qué Medina jugó por la banda. Cuando Medina era el mejor jugador de Boca, es el mejor jugador de Boca. Y en lo que más se destaca es en cómo conduce el juego por la mitad de cancha y cómo llega al área. No entiendo por qué Campuzano fue el mediocampista que se encargaba de hacer jugar a Boca. No entiendo por qué jugó con Campuzano, Varela y Paul Fernández. Creo que la ecuación era fácil. Barco por una banda, Varela, Medina, Paul Fernández. Advíncula por la otra banda. Y de nuevo y Merentiel. No entiendo por qué el técnico quiso improvisar y quiso probar algo con Campuzano en un partido tan importante como este. Lo único bueno, entre comillas, es que se dio cuenta que esto no funcionaba y lo cambió en el entretiempo. No esperó al segundo tiempo para hacer los cambios. Pero creo que Boca ya de arranque planteó mal el partido. En el primer tiempo sufrió demasiado. Nunca vimos esa pelota adentro. Milagrosamente pega en el palo y vuelve a las manos del chiquito Romero. Hubo varios errores de Figal, específicamente tres. Dos en esa jugada. Una rechaza para afuera. Le queda a Zavala, que después termina en palo de Juan Ramírez. Otra al minuto de esa jugada. Que nuevamente Boca se salva. Y ya después, faltando poco para que termine el primer tiempo, le come la espalda el delantero nacional de Uruguay. Y queda de vuelta a destiempo en la jugada. Creo que hoy el mejor defensor de Boca, como viene siendo últimamente, fue sin duda Nicolás Valentini. Que ha ganado arriba, que ha ganado abajo, que ha ganado las dos áreas, que ha cortado muchos ataques de nacional. Y que para mí ha sido la razón por la cual Boca termina empatando este partido. Porque si el otro central hubiese jugado como jugó Figal hoy, hoy Boca perdía. Porque Jorge Nicolás Figal, que es un defensor que ha tenido un buen rendimiento, un muy alto rendimiento a fines del 2022 y a principios del 2023, ha bajado notoriamente su nivel. Y no vengan a decirme que lo digo ahora esto, eh. Si ustedes ven mis análisis y ven los videos que subo a YouTube después de cada partido, se darán cuenta que vengo remarcando esto de Figal hace mucho tiempo. Figal es un defensor que confía mucho en sí mismo. A veces sale jugando o sale por abajo y hace una de más, olvidándose que es central y que se la pierde, quedamos mal parados. Y es medio gol del rival. Es un defensor que no rechaza bien algunas jugadas, que por momento le come la espalda. Para mí en un buen nivel es central titular en Boca, eh. No quiero crucificarlo a Figal. Porque así como digo esto, también digo que en su mejor momento era la salvación de Boca en la defensa. No vamos a crucificarlo por 5 o 6 partidos malos. Pero sí es cierto que Figal ha bajado su nivel. Así como cuando la rompe Toga y es el mejor de Boca. Lo remarcamos y lo decimos. ¿Qué tiene de malo decirlo cuando está haciendo las cosas mal? ¿Y qué tiene de malo también decir que Nicolás Valentini hoy es el mejor defensor que tiene Boca? Y acá es cuando yo insisto y reitero en que Boca tendría que haber tenido en cuenta en este mercado de pasos. Es un defensor central. Porque hoy Boca fue con Figal, Valentini. Figal que está bajo, Valentini un pibe del club que viene de Aldo Sibi. Que de todas maneras, para mí Valentini es un acierto. Pero de todas maneras no es el jugador experimentado que Boca necesita. ¿A quién tenía el banco como defensor central? A Facundo Roncaglia, que tiene 36 años y viene de la B de Chipre. Y a Marcos Rojo, que su último partido había sido en octubre del 2022. Viene una lesión y hoy entró faltando 10 minutos. Un cambio que tampoco entendí, que después voy a hablar de eso. Y volvió a jugar con la camiseta de Boca después de muchísimo tiempo. Si Marcos Rojo está bien, yo en la bombonera voy con Marcos Rojo y voy con Valentini. Hoy Valentini es más que Figal. Hoy Valentini es el mejor defensor central que tiene Boca. Lo demostró de Monumental, que para mí jugó un grandísimo partido. Y lo viene demostrando hace tiempo ya. Pero después en el segundo tiempo entra el changuito Ceballos. Y Boca intentó molestar a Nacional con lo suyo. Porque yo considero que Boca tuvo miedo de imponerse. No fue ese Boca que fue a ganar a Uruguay. Fue a especular. Y si te pones a pensar en el resultado, creo que esto fue lo que vino a jugar a Almirón. Creo que Almirón fue a Uruguay a no perder. Y a ganar a la bombonera. Muchos consideramos que la Copa Libertadores se juega de esta manera. Y yo soy uno de los que cree que de local hay que ganar y que de visitante hay que empatar. Pero cuando juegas de visitante, partido de ida, cambiás completamente el esquema. Y la manera de jugar, siento que Boca termina empatando 0 a 0. En parte también por lo que derró Nacional. Porque Nacional tuvo muchas jugadas para meter el primer gol. Y reitero en el palo, porque el palo es increíble que no haya entrado. Si hubiese sido palo de adentro, hubiese sido un desastre el planteo de Almirón. Como fue palo de afuera, está bien porque encontró el empate. Yo analizo mucho más allá de un resultado. O si una pelota ingresa o no ingresa. Yo considero que el planteo de Almirón ha sido malo porque especuló demasiado. Y se termina conformando con un empate que Boca no debería haberse conformado. Hubiese preferido que Boca salga a jugarlo de otra manera este partido, sinceramente. Después entró el Colobarco. Y creo que el Colobarco, a ver, el Colobarco entró al minuto 77. 7-7. Y en esos 15 minutos que jugó, generó 3 jugadas riesgosas para Boca. Todos con pases por la banda. La pidió. Hubo una que hizo un pie a pie. La primera que toca. Concibe córner que tiró el centro. Hubo otra que la agarra y le tira un pase al changuito ceballo que lo deja mano a mano con el arquero. Que el changuito la controla muy bien pero después la defensa de Nacional no llega al arquero. Y lamentablemente Hanson tampoco. Pero el Colobarco en 15 minutos generó mucho más peligro. Y fue un jugador incómodo para la defensa de Nacional que cualquier otro jugador que haya puesto el señor Almirón hoy. No entiendo por qué el Colobarco si venía siendo titular y si venía jugando todos los partidos termina siendo suplente en este partido. ¿Y por quién? Por Campuzano. Y mandar a Medina por la banda y ponerle a Varela que es un fenómeno jugando de 5 único otros 5 al lado. Y Paul Fernández que sobraba en la mitad de la cancha. Merentiel único 9. Bueno, otra cosa para decir de Miguel Merentiel. Yo he dicho bastante veces que Merentiel es un delantero que me parece un buen suplente para Boca. Que no es un 9 para ganar la Copa Libertadores. Y cada vez que digo esto leo los comentarios que me ponen en YouTube y muchos me ponen Davo coincido en todo menos en el de Merentiel. Creo que ahí está cerrando. Tenés que confiar más en Merentiel. Yo creo que la felicidad de que venga Dinson Cavani viene por esto también. El 9 de Boca para la Copa Libertadores era Darío Benedetto. Darío Benedetto está jugando pésimo. Bajó muchísimo su nivel. Hoy en día Benedetto no puede ser el 9 de Boca para la Copa Libertadores. ¿Quién quedó siendo? Merentiel. Y Merentiel es un delantero cumplidor que te puede hacer algún otro gol pero que para mí no es el 9 de Boca para la Copa Libertadores. Siento que Merentiel hay que valorar el esfuerzo que hace que no se cagó en la camiseta. Hoy es más que Benedetto Merentiel. Hoy Benedetto yo pongo a Merentiel pero porque no hay otro. Bueno, ahora sí hay otro. Está Edinson Cavani y creo que no hay duda que Cavani va a ser el 9 de Boca. Pero hoy Merentiel ha tenido bastantes jugadas y ninguna ha podido concretar. La de primer tiempo que cabecea sin arqueros pegan el palo. Bueno, mala suerte. La segunda que queda solo todo el tiempo del mundo para pensar termina enganchando para un lado termina enganchando para el otro. La tercera que viene un regalo de polenta queda mano a mano con el arquero mal control se la lleva a destiempo. Y esto no es una crítica mal intencionada a Merentiel. Reitero que es un 9 que Boca necesita en el plantel porque le compita al titular porque juega los partidos por el torneo local y termina rindiendo. Pero en mi opinión en mi humilde opinión Miguel Merentiel no es un 9 para la Copa Libertadores. Ojalá que con el tiempo me equivoque. Ojalá que sea Merentiel del héroe de esta Copa. Pero celebro que Boca haya traído un 9 así como reitero que Boca tendría que haber traído un central. ¿Qué más puedo decir del partido? La figura del partido para mí ha sido Nicolás Valentini o por lo menos de Boca. Me gustó mucho el partido de Nicolás Valentini porque en una defensa bastante complicada hoy voy a decirlo sin que me tiemblen el pulso hoy ha sido si no fue el peor uno de los peores partidos de Jorge Fidal con la camiseta de Boca. Marcelo Weigan para mí hoy ha tenido un partido aceptable. No me pareció mal el partido del Chelo. Ha recuperado bastantes pelotas. Porque a veces estaba casi que delantero y Advincula lo cubría. Después Weigan bajaba y Advincula quedaba en el medio y Advincula como que tampoco entendió lo que tenía que hacer en el partido. Párrafo aparte para Luis Advincula. No sé si está 100% de lo físico para ser titulares porque hoy no lo vi como generalmente lo vemos. No pasaba el ataque no iba mucho a las divididas. Creo que Advincula si no está al 100% no puede jugar la Copa Libertadores. Si lo está que juega. Yo dije que Advincula fue el mejor jugador de Boca en la fase de grupo de esta Copa y lo mantengo. Advincula a un buen nivel es titular indiscutido en este Boca. Pasando al ataque es el que marca la diferencia física y futbolísticamente pero si va a jugar de 4 y no está bien físicamente quizás mejor poner a Weigan de 4 un extremo y poner del otro lado a Barco no a Medina y sacar a Campuzano no sé, pienso. Pero el partido Weigan de todas maneras para mí fue un partido cumplidor. El partido de Frank Fabra ha tenido sus cosas buenas y ha tenido sus cosas malas como siempre. Hizo esa falta un poquito innecesaria que por suerte no pasó ni cerca pero las cosas que tiene Fabra que ya conocemos. El partido de Campuzano para mí no fue bueno claramente. Si quiero que alguien haga un video de el partido de Campuzano quiero que me hagan todas las intervenciones que tuvo Shorman Campuzano en los 45 minutos de mi retiempo. Estoy convencido que el 97,8% de las pelotas que tocó fueron pases para atrás. Pero mi pregunta es ¿es la culpa de Campuzano esto? Es la culpa de Shorman Campuzano que lo pongan de 5 al lado de Varela y al lado de Paul Fernández en un Boca que no ataca y que cada vez que se la dan no tiene una opción de pase? Yo acá me lo voy a dar con el técnico. Todos sabemos que Campuzano hoy no tenía que haber sido titular. No entiendo por qué termina entrando Campuzano y mandando a Medina por la banda es algo que verdaderamente no entiendo porque Cristian Medina es el mejor jugador que tiene Boca con diferencia. Y lo que más se destaca Medina es en lo que ningún otro jugador se puede destacar. Conducción del juego cambio de ritmo asistidor goleador pisa al área rival determinante lo terminás poniendo por la banda lo terminás limitando para el ingreso de Campuzano que no necesitaba Boca. Hoy a Boca le sobró un medio de campista todo el primer tiempo. Entre Campuzano Varela y Paul Fernández había uno que sobraba y uno que faltaba en el ataque. No entiendo por qué jugó Campuzano reitero pero reitero en que no sé si le puedo caer a Campuzano si al fin y al cabo el técnico se le pone y por ejemplo X Fernández no jugó ni un minuto hoy. Paul Fernández para mí jugador intrascendente ya sabemos que es normalito ya sabemos que no es un medio de campista que va a marcar la diferencia otro jugador que en mi opinión no es mejor que X Fernández que hoy no sumó ni un minuto. Alan Varela quizá algunos dirán que jugó mal otros dirán que jueguen yo voy a dar mi visión teniendo en cuenta que jugó todo el partido que pidió jugar de visitante en Copa Libertadores y que le cambiaron el esquema porque le pusieron un 5 al lado a hacer lo que hace él pero peor yo creo que hoy Varela ha tenido un partido mínimamente aceptable inclusive en el segundo tiempo tuvo un pie a pie que pasó entre dos después dio mal el pase después la recupera pero creo que Alan Varela hoy ha sido lo rescatable de este mediocampo porque ni el partido de Campuzano ni el partido de Fernández también me convencieron. Después tenemos a Cristian Medina que para mí hoy no ha tenido un buen partido y esto no lo voy a decir por defenderlo porque yo puedo querer mucho a un jugador puedo no quererlo mucho pero ahora analizar un partido yo dejo de lado mi opinión sobre el jugador y analizo únicamente lo que hizo dentro de la cancha. Para mí hoy Medina no ha tenido un buen partido no ha marcado la diferencia como nos tiene acostumbrado pero creo que la explicación de por qué Medina no ha sido el mediocampista que todos los hinchas de boca sabemos qué es. Es claramente por lo que le tocó hacer y por dónde lo pusieron. No es lo mismo manejar el juego en la mitad de la cancha a jugar por la banda. De todas maneras para jugar en una posición donde no juega él en un esquema donde no se siente cómodo creo que ha tenido un partido aceptable porque no ha perdido la pelota perdió dos o tres que fueron para progresar en la jugada ha intentado y ha hecho lo que pudo teniendo en cuenta todo lo que estoy explicando. Creo que si alguien le dice algo a Medina es un ingrato. Y de nuevo fue Miguel Berentiel el único 9 que tenía boca hoy. Beneto lesionado Vázquez vendido Orsini que ni entrena casi porque parece que se va a ir vendido también. Después tenemos a Cavani que todavía no ha podido jugar porque llegó hace muy poquito. Y Berentiel hoy fue el único 9 que para mí no ha tenido un buen partido Miguel. Ha tenido jugadas no la supo aprovechar. No tengo mucho más para decir de partidos en Berentiel más que lo que mencioné antes. Entró Valentín Barco 15 minutos y no sé si te puedo nombrar tres jugadores que han jugado mejor que Barco hoy. Lo digo totalmente en serio. No sé quién de los 11 titulares han jugado mejor que Barco hoy habiendo jugado 15 minutos porque generó más peligro y más riesgo que la gran mayoría de los que jugaron hoy. Entró Marquito Rojo Si Marcos Rojo está en un buen nivel yo no tengo duda de que es el capitán y central titular de Boca. Vamos a ver cómo vuelve. Ojalá que bien. Yo pongo las manos en el juego por Marcos Rojo. Creo que es el central que Boca necesita. Es el central que Boca quizás está esperando y por eso especula con no traer uno. Pero aunque vuelva bien Rojo aunque no vuelva bien Rojo Boca tiene que tener un central igual. Lo he explicado hace poco en un análisis que hice y he hecho unión tutor hablando únicamente de este tema. No voy a repetir siempre lo mismo. Pero Boca no puede especular con cómo vuelve Rojo rezarle a Figal o a Valentini que no les pase nada y que el nivel actual de Figal es malo. Pase lo que pase considero que Boca tiene que tener un central pero si Rojo vuelve bien creo que es la gran solución de Boca y creo que es el central que Boca necesita. El tema es que viene una lesión tiene 33 años que no es tanto igual 33 años como parece pero es una edad considerable y habría que ver cómo vuelve ¿no? Luka Hanson también entró hoy entró 9 Luka Hanson no es 9 pero al no tener un delantero suplente terminó ingresando por Berentier casi que no tocó una pelota. Entró el Changuito Ceballos que también ha sido un jugador que para mí ha jugado bien porque entró generó riesgo corrió intentó constantemente atacar tuvo sus jugadas le han pegado lo lindo generó quizá le falta a Changuito Ceballos un poco más de determinación que esto se lo venimos marcando desde antes igual antes de su lesión creo que la gran mayoría notábamos que el Changuito era un jugador que sabe gametear es bueno con la pelota tiene un buen manejo de los contraataques pero le falta un poco más de determinación en el área pero considero que el Changuito ha sido lo mejor de Boca hoy junto al Colobarco junto a Valentini y tampoco entendí muy bien el cambio de Marcos Rojo porque Boca termina metiendo a Rojo al minuto 82 quedaban 11 minutos debido a los 8 que faltaban de los 90 más los 3 que agregó el árbitro quedaban únicamente 11 minutos Boca termina metiéndose atrás los últimos minutos de primera dejando en offside a toda la defensa de Nacional en offside me refiero a dejando fuera de la jugada a los jugadores de Nacional porque tanto Ceballos como Hanson estaban habilitados y lamentablemente no pudieron concretar los delanteros pero creo que Almirón pifió con el planteo pifió con algunos cambios se conformó con el 0-0 en Uruguay y estoy casi convencido de que Almirón hoy se va a ir a su casa por lo menos conforme con el resultado porque él quería esto él vino a empatar a Uruguay y se terminó llevando el empate ahora supongo que si Almirón planteó la serie pensando en empatar a Uruguay en la bombonera va a buscarlo de arranque dudo mucho que especule en la bombonera creyendo que Boca tiene que ir de a poquito de a poquito no Boca en la bombonera tiene que ir a ganarlo tiene que ganar 2-3 a 0 si es que Almirón planteó el 0-0 para eso para ir a buscarlo de local y esperemos que así sea yo voy a ir a la cancha voy a alentar a Boca todos queremos pasar pero me dejo un poquito disconforme el planteo que hizo Almirón hoy pero lo entendería si va la bombonera a ganarlo y Boca termina pasando a cuartos creo que Almirón no está fijándose mucho la forma sino más bien pasar de fase con los refuerzos nuevos armados del equipo y pensar en cuartos para adelante ahora si Boca se queda afuera en la vuelta en la bombonera es un papelón es un papelón porque Boca viene de quedarse afuera de dos ediciones consecutivas en la bombonera en 2021 fue con Mineiro para mí fue un robo ese partido te puedo llegar a entender en 2022 con Corinthians Benedetto cerró todos los goles nos quedamos afuera por penales o equipo brasilero 2003 Nacional de Uruguay te tocó definirse en la bombonera no sé qué más necesita Boca ya si somos menos que Nacional y menos que Corinthians y menos que cualquier equipo que nos toque en octava no jugó mal a Copa Libertadores Boca no puede quedarse por tercera vez consecutiva en octavo de final entonces Boca tiene que ganar como sea en la bombonera y a partir de cuartos con los refuerzos con el esquema y con otro tipo de funcionamiento empezar a plantear mejor esta clase de partidos primero gana en la bombonera que es el próximo partido el próximo miércoles después vemos pero tiene que ganar Boca en la bombonera si uno va a jugar y le empate a Uruguay tiene que ganarlo allá después no tengo mucho más para decir considero que son partidos de Copa Libertadores y Almirón como digo a ver el título que le pongo al partido es que Jorge Cambrón tuvo miedo de imponerse tuvo exceso de precaución esa es la palabra fue demasiado precavido y eso hizo que Boca no pueda para mí ganar el partido y sufrirlo por demás porque Nacional hizo daño aunque no pudo concretar al igual que Boca Boca también tuvo sus jugadas por eso considero que el empate es justo si nos basamos en lo que fue el desenlace del partido si vos ves las jugadas claras ahora lo vamos a ver en resumen ni Boca ni Nacional han tenido muchas jugadas claras como para decir esta tendría que haber sido gol quizá Nacional empujó un poquito más por la gente pero Boca ha tenido sus jugadas claras y no lo termina ganando porque no se animó a intentar de más espero que si se anime a intentar en la bombonera y finalmente avanza cuartos de final y ahí que arranque otra Copa Libertadores por el bien de Boca para cerrar con esto yo considero que el planteo que hizo Almirón hoy y la idea que hizo Almirón hoy que fue ir a buscar el empate sufrir por demás porque como vuelvo a mencionar Boca tuvo muchas jugadas en las cuales podría haber convertido en Nacional está bien hecho si se lo haces a Palmeiras en Brasil en una semi de Copa Libertadores en la vuelta partido de día en Uruguay nombre por nombre estás mejor vos qué necesidad tenés de meterte atrás esa es mi pregunta ese es mi pensamiento pero bueno también el partido terminó hace media hora todos los hinchas prendemos la tele para ver a nuestro equipo y nos quedamos con bronca si no logramos la victoria y quizás un análisis muy en caliente quizás mañana o pasado o durante la semana cambie esto y piense bueno no está tan mal el empate en Uruguay ganamos acá y listo el tema es ganar acá no hay que dar por hecho ganar acá Boca le tiene que ganar a Nacional de la Bumonera con superioridad con autoridad tiene que ser mejor que ellos en los 90 minutos del partido hay mucho para mejorar y la Copa Libertadores no perdona no tenés mucho margen de error entonces